TOR Ella es la nena que quiero pa' mi Media cuando bailando la vi Usa poderes cuando mueve el cuerpo Cámara lenta en cada movimiento Está caliente y no es candela Tiene en mi mente, vuela que vuela Quiero conocer a su madre y su abuela Luego sacarla, y si me deja En mi cama y en En tu casa, yeah En la escalera, yeah Donde yo quiera, yeah En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah La nena más linda de toda la ciudad Tiene un coco, un cuerpo brutal Es que con ella me quiero casar Para gogo comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy Ay, 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 ay En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah Donde yo quiera, yeah En mi cama, yeah En tu casa, yeah En la escalera, yeah Solo me dice Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Todita la noche, directo hasta las 6 Cuando tú me digas yo voy a estar ok Para gogo comerla poco a poco Con la cintura ella me volvió loco A ella le gusta cuando yo la toco Está sola, yo estoy solo Y esta noche le doy Ay, ay, ay En mi cama, yeah Ay, ay, ay En tu casa, yeah En la escalera, yeah Drogamos con el aire, yeah Ay, ay, ay En mi cama, yeah Ay, ay, ay En tu casa, yeah Ay, ay, ay En la escalera, yeah Ay, ay, ay One Two Six Ay, ay, ay Ay, ay Ay Ay, 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 ay Ah, damn it